En Pekín, residentes de la ciudad china de Shanghai acudieron masivamente a los supermercados generando escasez de muchos de sus productos, buscando abastecerse antes del inicio de la cuarentena obligatoria en la que las autoridades buscan contener el brote de COVID-19 que se presenta en esta ciudad. Túnez, el presidente de Túnez, Kai Zayed, emitió un decreto disolviendo el parlamento de su país, cuyas sesiones se encuentran suspendidas desde el año pasado. Washington, los organizadores de los premios Oscar revelaron haberle pedido al artista Will Smith retirarse del lugar del evento tras golpear al comediante Chris Rock cuando éste se burló de una condición médica de su esposa, pero éste se negó a hacerlo ya que estaba nominado al premio de mejor actor que finalmente obtuvo. Al recibirlo pidió disculpas por sus factos y luego le reiteró, lo reiteró en sus redes sociales mencionando directamente a Chris Rock. Teherán, el departamento de Tesoros de los Estados Unidos, anunció la imposición de nuevas sanciones contra Irán por su programa de misiles balísticos en respuesta al ataque perpetrado al inicio del mes de marzo contra una base estadounidense ubicada en Irak. Ancara, un alto fiscal turco, ordenó detener el proceso que se adelanta en su país relacionado con el asesinato del periodista de oposición saudí Jamal El Khashog, pidiendo que el procedimiento sea trasladado a su país de origen, pese a que se teme haya habido involucramiento de la Casa Real en el crimen. La movida se da en medio de un estrechamiento de relaciones entre Ancara y Riad, quienes buscan recomponer las mismas. Quinchas a ocho miembros del Cuerpo de Paz de las Naciones Unidas habrían perdido la vida al caer a tierra el helicóptero en el que viajaban durante combates en la República Democrática del Congo. Porque Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en 1.56%, el Nasdaq en 1.54% y el Standard & Poor's en 1.57 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 107 dólares con 75 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 99 dólares con 55 centavos. Kiev, trupas rusas empezaron a abandonar el área de la planta nuclear de Chernobyl después de que los soldados hubiesen sido expuestos a dosis significativas de radiación al cavar trincheras en el lugar que se encuentra altamente contaminado. Según informaron medios de comunicación en Ucrania, algunos de los militares habrían ya demostrado síntomas consistentes con exposición radioactiva. Washington, la Casa Blanca, confirmó su plan de liberar hasta 180 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica, buscando bajar los altísimos precios internacionales del crudo. Tras el anuncio de Washington, el precio de cotización en la bolsa del crudo cayó. Moscú, el mandatario ruso Vladimir Putin, firmó un decreto ordenado que 134.500 reclutas adicionales sean ingresados al servicio militar obligatorio en esta primavera, aunque el Ministerio de Defensa aclaró que el incremento de hombres no tiene nada que ver con el conflicto en Ucrania. Bruselas, el grupo de análisis de amenazas de Google, informó que hackers rusos han intentado recientemente penetrar las redes de la OTAN y de las fuerzas militares de algunos estados de Europa del Este. Washington, la Casa Blanca, criticó fuertemente el reciente favor pedido por el exmandatario Donald Trump al presidente ruso Vladimir Putin de revelar información sobre supuestos actos de mala conducta del hijo del actual mandatario Joe Biden durante el tiempo que se llevó a cabo negocios en Ucrania. El gobierno de los Estados Unidos señaló la movida como muy inoportuna debido a la situación actual.